Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo llevar un control de cambios del texto en Microsoft Word. Pues a continuación te voy a enseñar cómo se hace fácil y rápido. Pero ¿para qué sirve el control de cambios de texto en Microsoft Word? Pues imagínate que tienes un texto como este y quieres realizarle una serie de cambios. Pues bien, a medida de que vayas realizándole cambios con esta opción de control de cambios vas a poder ver todas las modificaciones que has hecho en el texto en tiempo real. De esta manera podrás saber qué cambios has aplicado a lo largo del texto. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, tendremos que darle aquí justo arriba donde pone revisar y ahora aquí pone control de cambios. Lo activamos y una vez que esté activo le daremos a control de cambios para todos los usuarios. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es que a medida de que vayamos modificando el texto nos van a aparecer todas las modificaciones. Por ejemplo, si esta palabra cogemos y la eliminamos, pues vamos a ver que la hemos borrado y que antes ponía emuladores. También podríamos darle aquí a mostrar revisiones y le podemos dar al formato de mostrar revisiones en línea y de esta manera pues podremos ver en el mismo texto las palabras que hemos ido eliminando o modificando. En vez de emuladores vamos a poner, por ejemplo, simuladores. ¿Vale? Y aquí pues vamos a ir cambiando otras palabras como por ejemplo, en vez de mítico vamos a poner grandioso. Y aquí en vez de gratis pues vamos a poner gratuito. Bien, pues sabremos que hemos cambiado pues todas estas palabras, ¿vale? Emuladores por simuladores, míticos por grandioso y gratis por gratuito. Bien, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues mira, si le damos aquí a mostrar revisiones, le podemos dar al apartado este que dice mostrar revisiones en globo. De esta manera nos aparecerá aquí a la derecha pues todas las palabras que hemos cambiado. Por ejemplo, la palabra emuladores la hemos cambiado aquí por simuladores y mítico por grandioso, etcétera, etcétera. No obstante, a mí me gusta mejor verlas en línea ya que se ven más claras. Por último, podremos darle aquí al apartado de aceptar. De esta manera vamos a ir aceptando todos los cambios que vamos haciendo. ¿Vale? Le vamos dando aquí a aceptar. ¿Quieres cambiar gratis por gratuito? Pues sí, esta revisión me interesa más. Le damos a aceptar. Y por último, esta palabra también. Le daremos aquí a aceptar. Y listo, ya hemos cambiado todas estas palabras. Bien, por último, vamos a coger y guardar el nuevo texto. Y ya lo hemos guardado. ¿Vale? Bien, pero ahora no solo esto. Ahora podemos coger los dos archivos y compararlos. Es decir, podemos coger el antiguo archivo del texto original y el nuevo archivo con el texto ya con los cambios revisados para ver así las comparaciones y poder ver cómo ha quedado antes y cómo ha quedado después. Para ello le daremos aquí a comparar. Le vamos a dar a comparar. Y aquí tendremos que buscar el documento original. El documento original es este. A ver si lo encuentro. Sí, este. Y el documento revisado es este último en el cual he realizado los cambios. Lo selecciono y le daremos aquí a aceptar. Si los documentos comparados, uno de ellos tiene marcas de revisión para que la comparación de Word considerará que ha aceptado los cambios. ¿Deseas comparar? Sí. Le damos aquí a aceptar. Esperamos unos segundos y aquí ya nos aparecen los distintos textos. Para empezar, aquí estaría el texto original. ¿Vale? Y aquí el texto revisado. ¿Vale? Aquí estaría, como hemos visto, hemos cambiado la palabra emuladores por simuladores. Y alguna que otra que, bueno, que la hemos cambiado, que no hemos guardado los cambios. Pero mira, aquí nos aparece ya la comparación del texto original respecto al texto revisado. Aquí podéis ver cómo hemos cambiado esta palabra. Ahora, ¿veis? Y aquí nos aparece el documento comparándolo. Y listo. Así de fácil podremos activar el control de cambios en Microsoft Word. De esta manera podremos ir revisando todos los cambios que hayamos realizado en un texto. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si es así, pues dale un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte a Tutowin10. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte. Aquí abajo a la izquierda te dejaré una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos para Microsoft Word. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!